Final del fin, el domingo 14 a las 11 horas 15 en el estadio Atahualpa, en Quito. Comisario Oscar Manosalva, zona visitante General Norte, precios, palco 15, tribuna 10, general 5, trámite CNT, TV Cable, DirecTV. El de reserva el sábado 13 a las 12 horas en la cancha de combajo, en Quito. Plan juvenil ML está diferido. El de reserva se juega el sábado 13 a las 9 horas en la cancha elegido, en Quito. Barcelona Independiente, el domingo 14 a las 10 horas. Nacional el sábado a las 12 horas en la cancha de combajo. Habíamos conversado con el del fin para que el partido de la reserva sea a las 11 horas. Gracias. Barcelona Independiente, el domingo 14 a las 16 horas 30 en el estadio Banco Pichinche, en Guayaquil. Comisario Carlos Garzón. Precios, suiz 20, palco 20, tribuna 12, general 8, trámite CNT, TV Cable, DirecTV. El de reserva el sábado a las 13 horas en el estadio Vicente Rocafuerte, en Guayaquil. Presidente, el cambio de cancha nada más, en la cancha de terra monumental. Gracias. Macará River, el sábado 13 a las 13 horas en el estadio Bellavista, en Ambato. Comisario Elton García, zona visitante general oriental, dirigente palco B, tramite CNT, TV Cable, DirecTV. El de reserva el sábado a las 10 horas 30 en el estadio Bellavista, en Ambato. Deportivo Cuenca, Liga de Quito, el sábado, el domingo 14 a las 10 horas 30 en el estadio Banco del Autro. Comisario Wilson León, zona visitante general norte, dirigente palco central, precios, palco 30, tribuna 18, preferencia 10, general 6. Transmite CNT, transmite CNT, directivite TV Cable. El de reserva el domingo... Los precios están de colegir, es 10, 15, 25 y 40. A ver, palco... 40. 40, tribuna... 25. 25, preferencia... 15. 15 y general... 10. El de reserva juegan el domingo a las 13 horas... Sí, con promoción, va a haber una promoción del 50% mujeres y mujeres gratis con la compra de un boleto, mujeres y niños gratis con la compra de un boleto. Un poco más. Bueno, el de reserva entonces se juega domingo 14 a las 13 horas en el Banco del Autro, en Cuenca. Fuerza Amarilla, Universidad Católica, el domingo 14 a las 15 horas en el estadio 9 de mayo, Machala. Comisario Susana Marca, zona visitante general oeste, dirigente palco, precios, 20 y 10, tribuna 10 y 5, general 5 y 2, 50. Tramite CNT, directivista en el cable. El de reserva el domingo a las 10 horas en el complejo de Fuerza Amarilla, en Machala. Décima quinta fecha de la serie A. Universidad Católica, Barcelona, el domingo 21 a las 12 horas en el estadio olímpico en Quito. El de reserva a las 9 horas en la cancha de la Casa de la Selección en Quito. Independiente del Valle Macará, el sábado 20 a las 17 horas en el estadio Rumiñago, este quedaría pendiente. La pendiente es a que el estadio sea calificado. Señor presidente, insisto que nos sorprende la decisión. La cancha de Rumiñago está en estupendas condiciones. Yo respeto la decisión de la comisión. Pero está bien, yo respeto la decisión de la comisión. Pero solo le pido un favor. Yo tengo partidos de Aucas, de Nacional, de Católica, todos en los mismos estadios. No tengo escenario. Le pido de favor que me dé hasta el próximo martes para marcar el escenario y la hora, por favor. Señor presidente, le pido muy convenidamente que pidamos una ampliación al informe para verificar en qué condiciones han emitido el referido informe. La comisión de escenarios tiene que acudir nuevamente de obligación al estadio para dar el informe con el ambiente. Haremos que estos días viaje. Ojalá esté presente usted, señor gerente, que acompaña a la comisión y vean las comisiones del estadio. Yo encantado, señor presidente. Lo único que le digo es que la primera inspección fue hecha sin ningún conocimiento de nadie. Se asomaron en el estadio y tomaron esa decisión. Yo entiendo que para Macará lo que yo estoy pidiendo seguramente es complicado. Porque tiene que hacer la logística. Felizmente es Macará, que está en Ambato y que van por tierra. Yo le voy a solicitar a la asociación de Tumoragua y a mis amigos, los señores Salazar de Macará, que me den la posibilidad hasta el próximo martes de marcar el escenario en caso de que la comisión de escenarios no pueda justificar el porqué lo sustento. No, no. Diga. Adicional, señor presidente, quisiera que por favor la comisión emita un informe validando todos los temas por los cuales el presente informe no ha calificado el estado. Está en el informe, hemos leído el informe, que esa comisión por eso no lo acepta. Lo haremos que viaje nuevamente a ver si ha cumplido lo que dice en ese informe y si ha cumplido el estadio que le hará habilitado inmediatamente. Señor presidente, también solicito como asociación de Puebla y Pichincha que me limita un certificado, un certificado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol de todos los escenarios que están aptos. Nosotros sabemos que hay escenarios que no cumplen con el informe de la comisión de escenarios y en qué condiciones están. Entonces, si vamos a jugar a la estricta, le ruego que me invitan un certificado y no tenemos ningún problema. Si es que eso es así, estamos de acuerdo. Yo cumpliré con lo que diga la comisión, pero le ruego que me dé hasta el próximo martes para poder buscar un escenario donde jugar. Y yo creo que más caras los esperan. Hacen de fútbol de Tundurabo, por favor. Gracias, señor presidente. Respetando como el que más la resolución tomada hace unos minutos en el cual el señor Nicolás Vega solicita hace el día jueves para... hace el día jueves, hace unos minutos solicitó hace el día jueves para señalar cancha. Estaba respetando la resolución como debemos respetar todos. Y cada una de las resoluciones de las diferentes comisiones. Sin embargo, respetuoso como el que más, el comité ejecutivo a las resoluciones de las diferentes comisiones, en este caso la comisión en escenarios, solicito que por favor la resolución que se tomó hace unos minutos, que era hace el día jueves, que se cumple eso. Ahora ya pide hace el día martes. Y estamos hablando de logística, señor presidente. Por la logística que necesita el Macarame. Acabé de comunicarme con el señor Jorge Salazar, en el cual decía que no hay ningún problema. Gracias, señor presidente. Yo creo que pidió para dos partidos diferente fecha, por eso el uno es hace el jueves, que tiene que dar la... cuando está diferido ese partido no hay problema. El otro está bien hasta el... Tiene que fijarse escenario, así está diferido, hay que ponerle la alterna. Yo voy a fijar escenarios este jueves. Pido por favor que la Federación Ecuatoriana de Fútbol me mande los informes de todos los escenarios calificados hasta el día de mañana para yo poder poner el día jueves. En Pichicha no tengo escenarios, señor presidente. Voy a hacer todo lo posible por mandarle el jueves. Pero yo tengo claro cómo funciona el reglamento. Muchas gracias. Seguimos. A ver, el de reserva del Independiente Macará queda para el sábado 20 a las 12 horas 30 en el complejo del Independiente en San Volquín. Liga de Quito, Fuerza Amarilla, el sábado 20 a las 18 horas 30 en el estadio de LDU de Quito. El de reserva a las 10 horas en la cárcel con máximo número 2 en Quito. Nacional ML. Sábado 20 a las 12 horas en el estadio de Zahualpa en Quito. El calendario estaba fijado para el día domingo. Se debe respetar esa fecha de domingo. Por cuanto ML está jugando Copa Libertadores de América en Colombia y después tiene que jugar Copa Libertadores en Guayaquil. Les ruego que, de acuerdo al reglamento, no se permita la alteración de la fecha pasada. Vamos a ver las fechas, no lo tenemos claro más. Jueguele ML, que el día quería juega. Gracias. La fecha está marcada domingo y se fue a viernes a domingo. Nosotros estamos jugando sábado porque simplemente el domingo tengo tres partidos en la jugada. No puede ser jugado más. Así que yo solo pido que se aplique lo que dice el reglamento. Yo estoy jugando el sábado en hora normal. Y si no, entonces vamos a tener que decir que el cuenca nunca fue para el viernes. Por favor. Es un derecho adicional que tenemos los equipos que participamos en Copa Libertadores. De no adelantar cuando se está jugando, cuando se está jugando un torneo internacional. Es un derecho que tenemos. Señor razón jurídico, dame el favor de aclarar ese punto. No, señor razón jurídico primero. A ver, señor presidente, señores miembros del comité ejecutivo, amigos todos. El artículo 139 del reglamento del comité ejecutivo es el que permite normalmente a los clubes, a través de sus asociaciones o directamente, anticipar hasta por 48 horas una programación. Eso dice el primer inciso del artículo 139. Pero el segundo inciso, veámoslo, impide acogerse a ese derecho cuando el adversario está jugando Copa Libertadores de América o Copa Sudamericana. Y dice así el segundo inciso. No podrá anticipar la fecha establecida en el calendario de juego aprobado por el comité ejecutivo si su contendor se encontrará interviniendo en torneos internacionales oficiales como el Libertadores de América. Hasta aquí lo pertinente. Es muy diferente al artículo, entiendo, 231, que habla de las modificaciones de las fechas de los horarios del campeonato precisamente por la participación de los partidos en torneos internacionales. Pero esta disposición referente al anticipo de domingo hasta viernes únicamente procede cuando el adversario no está jugando Copa Libertadores de América. De ahí el impedimento taxativo que acabo de leer, señor presidente. De esta manera que a criterio de quien habla, ese partido no se puede adelantar bajo concepto alguno. Así lo dice el reglamento, así lo aplicaremos. Creo que AMA tendrá que cambiar los partidos que puede, para acabar el domingo y otro para salir el sábado. El de reserva es en Melén Nacional, sábado 20 a las 14 horas, en el estadio Olcín Arena de Guayaquil. River Clam Juvenil. River Clam Juvenil, el sábado 20 a las 16 horas 15, en la cancha de Cristian Benítez en Guayaquil. El de reserva, a las 13 horas. Delfín Deportivo Cuenca, el domingo 21 a las 12 horas, en el estadio Jocay de Manta. El de reserva, el sábado 20 a las 14 horas, en el estadio Olcín Arena de Guayaquil. Ok, gracias. María, repita, 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 el fin Cuenca. El fin Cuenca, ¿de quién era? Domingo a las 12 horas, en el estadio Jocay. El de reserva, el sábado, a las 14 horas. El de reserva, el sábado, a las 14 horas. El de reserva, el sábado, a las 14 horas. Y de распada de橋. El sábado, el sábado, a las 14 horas. Por escrito, por escrito, 15 días. Seule presente. AMNA como siempre tiene que respetar y hacer respetar el domingo. Por lo tanto le pido que le dé hasta mañana para darle el partido nacional y que Cancha juega. No tengo estadio, desgraciadamente. Pero insisto, de la misma forma que respetamos el reglamento, le pido que me dé la información que la tenga de los estadios calificados. Por favor, hasta el día de mañana. Presidente, ya hablé con el presidente del Deportivo Huenca y ya estamos con el tema para el sábado a las 2 de la tarde en la esquina de Álvarez. Sábado a las 2 de la tarde. Esquina de Álvarez. Y así está la programación. Liga de Puerto Viejo América. El sábado 3 a las 20 horas en el Estadio Real Estamarindo, en Puerto Viejo. Comisario Randón Pérez. Zona Visitante General, Dirigente Palco. Precio, Palco 12, Tribuna 8, Preferencia 5, General 3. Mucho Runa Colón. El viernes 12 a las 12 horas en el Estadio Bellavista, en Ambato. Comisario Juan Trujillo. Zona Visitante Tribuna Oriental. Dirigente Palco. Las entradas son gratuitas. La NIT, CNT, TV Cable, Directivis. Sí, todas las localidades gratuitas. Mucho Runa Colón. Santa Rita, Aucas, el sábado 13 a las 16 horas en el Estadio 14 de Junio, en Vinces. Comisario Romulo Mariam Sela. Zona Visitante General Norte, Dirigente Tribuna Central. Precio, Palco 5, Tribuna 5, Preferencia 5 y General 5. Transmite, Directivis, CNT y TV Cable. Liga de Loja, Técnico Universitario. El viernes 12 a las 19 horas 30 en el Estadio Reina del Cisne, en Loja. Comisario Jorge Vélez. Inbabura Manta, el sábado 13 a las 16 horas en el Estadio Olímpico de Ibarra. Comisario Nicolás Vega. Zona Visitante General Sur. Dirigente Palco, Sector Sur. Precio, Palco 8, Tribuna 6, Preferencia 4 y General 4. Gualaseo Olmedo, el domingo 14 a las 16 horas en el Estadio Gerardo León Pozo, en Gualaseo. Comisario Juan Tobal. Décima, tercera fecha de la Serie B. Aucas Liga de Porto Viejo, el domingo 21 a las 12 horas en el Estadio Gonzalo Pozo, en Quito. América Liga de Loja, el domingo 21 a las 9 horas 30 en el Estadio Olímpico, en Quito. Colón Inbabura, el sábado 20 a las 14 horas 30 en el Estadio Balsasar Guevara, en Manta. Manta o a las... Cantar. A hablar las 10 horas. 15 horas. ¿De hora mismo? De 14 horas 30. Modelo, dale el micrófono a Paul. A la Paul. Vamos, vamos, silencio. Manta, Gualaseo, el sábado 20 a las 16 horas en el Estadio Jocay, en Manta. Técnico Universitario Santa Rita, el domingo 21 a las 12 horas en el Estadio Bellavista, en Ambato. Olmedo, Muchurruna, el domingo 21 a las 12 horas en el Estadio Olímpico, en Río Bamba. Décima, cuarta fecha de la serie, de las 16 y 18 horas. Nacional del Fin, el sábado 13 a las 12, la 16, a las 10, la 18, en la cancha de Tumbaco y... Presidente, por tu pedido de Nacional, me pidió jugar a las 9 y a las 11. Nacional salió. 9 y 11, me pidió Nacional jugar en Manta. Plan Juvenil, MLE, el sábado 13 a las 11, la 16, a las 13, la 18, en la cancha de Tumbaco. Sí, señor presidente, pedimos jugar a las 10 de la mañana a las 16 y a las 12 del día a las 18. Veo que hay un choque aquí con la reserva, porque si los tres partidos son en la cancha de elegido, la reserva está puesta para las 9 de la mañana y creo que Plan Juvenil quería 9, 11 y 1. Nosotros podríamos ofrecer que a las 10 juegue a las 16, a las 12 las 18 y a las 14 horas la reserva. Para que sea todo en la misma cancha, si es que hay problema de cancha. Si no, exigimos que a las 10 y a las 12 se pueden ver 16 y 18. El visitante tiene derecho a pedir cambio de horario, pero en la reserva no. No, no, por eso digo, nosotros ofreceríamos sin ningún problema esto en la reserva, si es que solo hay una cancha. En la reserva se mantiene el horario, pero cambiaría de las dos categorías formativas. Sí. El dinero de las puertas canchas hay. No han elegido. Por eso, o sea, nosotros no tendríamos ningún problema. Y en la reserva. Claro, exacto. 10 a las 16, 12 a las 18, 14 a las 6. Ya. Barcelona Independiente, el sábado 13 a las 11, la 16, a las 9, la 18, en el Colegio Vicente Rocafuerte, en Guayaquil. Macaray River, el sábado 13 a las 9, la 16, a las 11, la 18, en el Complejo de Macaray, en Ambato. Deportivo Cuenca, Liga de Quito, el sábado 13 a las 10, la 16, a las 12, la 18, en el Estadio de Guatapala. Fuerza Amarilla, Universidad Católica, el sábado 13 a las 10, la 16, a las 12, la 18, en el Estadio Carlos Falcés, Batalla de Pasaje. Décima quinta fecha de la 16, 18 A. Católica Barcelona, el sábado 20 a las 10, la 16, a las 12, la 18, en la Cancha de la Casa de la Selección, en Quito. Independiente Macaray, el sábado 20 a las 12, la 16, a las 10, la 18, en el Complejo de la Independiente, en San Goltín. Estadio Macaray, el sábado 21 a las 12, la 17, la 18, la 18, en el Complejo de la Casa de la Selección. Gracias, Liga de Quito, el sábado 20 a las 12, la 16, la 18, en la Cancha de la Casa de la Selección. en Quito, en Melé Nacional el sábado 20 a las 10 a las 16 a las 12 a las 18 en el Estadio Olcín Arena en Guayaquil, River Clan Juvenil el sábado 20 a las 9 a las 16 a las 11 a las 18 en el Estadio Cristian Benítez en Guayaquil, Delfín Deportivo Cuenca el sábado 20 a las 10 a las 16 a las 12 a las 18 en la esquina de Alex en Montecristo, Décima Segunda Fecha de la 16 a 18 B, Liga de Puerto Viejo América el sábado 13 a las 10 a las 16 a las 12 a las 18 en el Estadio de Ingenieros Civiles en Puerto Viejo, Mucho Runa Colón el sábado 13 a las 10 a las 16 a las 12 a las 18 en el Estadio Javere, la 16 juega en la Ciudad Esportiva de Mucho Runa y la 18 en el Estadio de Bellavista en Ambato Santa Rita Aucas el sábado 13 a las 12 a las 16 a las 10 a las 18 en el Estadio 14 de Junio en Vilce, la 16 a las 16 a las 12 horas y la 18 a las 10 horas, Liga de Loja Técnico Universitario no ha puesto horario, Liga de Loja con Técnico no ha presentado horario, hay que decir que presente mañana, a ver que ponga el visitante el horario Sí señor presidente, había puesto creo que para el día viernes, para el día sábado las 16 a las 18 en el Estadio 14, las 17 en el Estadio 14, día sábado Como visitante tiene derecho a comunicar a la ley, las menores los sábados No habían puesto la ley Inbabura Manta el sábado 13 a las 9 a las 16 a las 11 a las 18 en el Estadio Francisco Espinosa de Cotacachi Gualaseo Olmero el sábado 13 a las 14 a las 16 a las 16 a las 18 en el Estadio de Huachapala Décima tercera fecha de la 16 a las 18 B Aucas Liga de Puerto Viejo el sábado 20 a las 10 a las 16 a las 12 a las 18 en el Estadio Gonzalo Pozo en Quito América Liga de Loja el sábado 20 a las 14 a las 16 a las 16 a las 18 en la Casa de la Colección en Quito Colón Inbabura el sábado 20 a las 10 a las 16 a las 12 a las 18 en el Estadio 30 de Septiembre en Puerto Viejo Manta Gualaseo el sábado 20 a las 10 a las 16 a las 12 a las 18 en el Complejo de Manta en Manta Técnico Universitario Santa Rita el sábado 20 a las 14 a las 10 horas a las 16 a las 12 a las 18 en el Estadio de Píllaro en Píllaro A ver si nos ayuda con el partido de las 16 a las 12 a las 12 y el de las 18 a las 12 a las 18 en el Estadio de Píllaro Sí, gracias Olmedo Mucho Juno el sábado 20 a las 10 a las 16 a las 12 a las 18 en el Estadio de Yarupié en Río Bamba Tercera fecha de las 12 y sub 14 En Melén Manta el sábado 13 a las 13 horas a las 12 a las 15 horas a las 14 en el Estadio Olcín Arena en Guayaquil Colón Barcelona el sábado 13 a las 13 horas a las 12 a las 15 horas a las 14 en el Estadio 30 de Septiembre en Puerto Viejo Santa Rita Deportivo Cuenca el sábado 13 a las 10 a las 12 a las 12 a las 14 en el Estadio El Sol en Vinces Independiente Aucas el sábado 13 a las 10 a las 18 en el Estadio Olcín Eminem Vigarx Hito Nacional el sábado 13 a las 10 a las 12 a las 12 a las 14 en la Cancha con Maschi en Quito Inbagura Técnico Universitario, el sábado 13 a las 10, la 12, a las 12, la 14, en el Estadio Jaime Terán, en Atuntaki. Plan Juvenil Universidad Católica, el sábado 13, a las 9, la 12, a las 11, la 14, en el Complejo de Playa Chiza, en Quito. Mucho Runa Macarán. Mucho Runa Macarán no ha presentado el horario. Mucho Runa Macarán. Sábado. Mucho Runa Macarán. Primera hora, el día de mañana, el envío. Olmedo América, el sábado 13, a las 11, la 12, a las 13, la 14, en el Complejo de Club Olmedo, en Riobamba. River Liga de Puerto Viejo, el sábado 13, a las 12, la 12, a las 14, la sub-14, en el Estadio Jaime Benítez, en Guayaquil. Del fin, fuerza amarilla, el sábado 13, la sub-14, en el Estadio La Pradera, en Manta. Liga de Loja, el sábado 13, la sub-14, en el Estadio La Pradera, en el Estadio La Pradera. O varios. O varios. O varios. O varios. Bueno, no sé. Presidente, habiendo consensuado con los interés de presidente de los equipos para el ascenso, se había dispuesto que empezara el día de mañana. Pero es muy importante, no apenas han presentado dos o tres equipos aquí en la federación, estoy llevando las tarjetas, las tarjetas, 100 para darle casi el 90% a los equipos. Entonces me pidieron empezarlo el próximo sábado, día 20. Es un consenso más o menos generalizado para empezarlo así. El calendario que se les presentó, la función que daba para terminar el 9 de julio, aceptamos la postergación de una fecha que comienza en el próximo domingo, que terminaba el día 26. Y ya no tenemos más fechas, pero... Después del 9 de junio, tenemos un miércoles y el domingo, tendrían que ser las dos veces. Pero el campeonato debe comenzar el domingo próximo. Tenemos que terminar antes de la segunda parte y si nos da el tiempo, presidente. Ya, los calendarios están presentados, pero tenemos que fijar la fecha de inicio entonces. Sí, el día 20, porque es prácticamente un consenso. Aquí hay algunos representantes que han venido, que existen preocupaciones, que se están llevando a la tarjeta. Recientes. Esto es imposible terminar. Tenía tres veces que corren para el 20. Tendríamos que comenzar el miércoles 17 para tener las fechas normales. El miércoles 17 para poder terminar dentro del tiempo reglamentario. No va para el 20. A ver, tenemos que nosotros calculamos que sí, porque... No va, es que no va. Están puestos todos los miércoles y todos los domingos. No hay más. Terminaríamos el 19, ¿verdad? Perdón, un ratito. Señor presidente, le vuelvo un favor. No tiene que ver con varios, pero he estado haciendo todas las sesiones necesarias a ver qué suceda. Yo vuelvo a insistir. Vuelvo a insistir. Que la comisión de escenarios vuelva a hacer una inspección al Estado de Rumiñahui. Y me pase un informe de por qué no lo acuerdo. Insisto. Cuando el Estado estuvo en las peores condiciones del mundo, estaba aprobado. Hoy que está en mejores condiciones, no lo acuerdo. Y nos parece que necesitamos un informe exhaustivo. Señor presidente, voy a hablar de momento con la solución de la red. Y lo resolveremos mañana. Solamente le pido ese tema, porque yo le voy a dar un estadio alterno a este jueves. Pero para nosotros, la suspensión del Estadio Rumiñahui es absolutamente dudosa. Y quiero los informes pertinentes. Nada más el presidente. Se les dará todos los informes conscientes y resolveremos eso hasta el día jueves. Señor presidente, yo solicito también que hasta el día jueves se nos dé la oportunidad para determinar el estadio en el que va a jugar el Nacional con el México. Esto está aprobado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hace un doble. Bueno, mañana es muy difícil, porque yo tengo que reunirme con el señor. Le vamos a mandar ese informe. Gracias. 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 Gracias.